Ya mero es fin de semana, a ti se antojan unas heladas El cuerpo está que reclama, mínimo un par de caguamas Hoy saliendo de la chamba, hacemos un par de llamadas Para que se activen la raza y empezar una buena piteada Porque es jueves, 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 y ya se siente la mitad de viernes Ando impaciente por una cheve Porque es jueves, 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 jueves Saquen los bolas, saquen las medias, saquen las leves Que quiero mujeres, que vayan en una mañana soletes Porque es jueves, 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 jueves Porque yo quiero, porque ella quiere Todos queremos, noche de cheve Porque es jueves, 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 jueves Y desde jueves, 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 jueves Y ya mero es fin de semana, a ti se antojan unas heladas El cuerpo está que reclama, mínimo un par de caguamas Hoy saliendo de la chamba, hacemos un par de llamadas Para que se activen la raza y empezar una buena piteada Porque es jueves, 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 y ya se siente la mitad de viernes Ando impaciente por una cheve Porque es jueves, 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 jueves Saquen los bolas, saquen las medias, saquen las leves Que quiero mujeres, que vayan en una mañana soletes Porque es jueves, 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 jueves Porque yo quiero, porque ella quiere Todos queremos, noche de cheve Porque es jueves, 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 jueves Porque es jueves, jueves, jueves Porque es jueves, 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 jueves Y ya se siente la mitad de viernes Ando impaciente por una cheve Porque es jueves, 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 jueves Saquen los bolas, saquen las medias Saquen las leves, que quiero mujeres Que vayan en una mañana soletes Porque es jueves, 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 jueves Porque yo quiero, porque ella quiere Todos queremos, noche de cheve Porque es jueves, 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 jueves